Continúan registrándose accidentes de tránsito en el sector del 1 de mayo, siendo la imprudencia a la hora de conducir, la causal de estos hechos en donde en muchas oportunidades se tienen víctimas fatales. Esta vez, un nuevo choque se presentó en este lugar en horas de la noche el domingo, quedando registrado en cámaras de seguridad, donde se evidencia el irrespeto por la norma y la irresponsabilidad del conductor de la motocicleta, quien al parecer venía con exceso de velocidad, perdiendo el control en la curva y cayendo sobre el vehículo. Encontramos una colisión de una motocicleta con un Renault 12, donde salen afectados cuatro personas en este momento, pero todas leves y estables. En este momento ya vamos dirigiendo la última persona del parrillero de la motocicleta hacia el hospital, porque en este momento hay un compromiso de que la motocicleta tiene el tanque roto y tiene el combustible haciendo el riego en la vía y necesitamos tener la precaución para que no vaya a ocasionar de pronto un incendio o que se genere algún otro problema. En este aparatoso accidente, por fortuna no hubo personas con lesiones de gravedad. Es por esto que se hace un llamado a toda la comunidad para tener mayor prudencia y responsabilidad a la hora de conducir.